Están haciendo tutos los gatos. Y despiertan los gatos. ¡Ah, ves que es frío! ¡Y despiertan! ¿Se lavan los gatos? ¡Se lavan la carita! ¡Se arriba con los gatos! ¡Se lavan los gatos! ¡Panen la cola! ¡Panen la cola! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y hace el cariño con la casita. La carga al lado, más allá. ¡Ahí! ¡Se lavan la cabeza! Toma leche los gatos. ¿Se lavan? ¿Se lavan? Toma leche los gatos. Mira, van acá, todo el lado, a ver ¡Ven! 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 ¿Y qué pasaban los gatos? Se paraban, eso es Y se viñaban la cola Al otro lado Muy bien, Cristóbal Arriba, sacó un gato Más mal, Cristóbal Y ya más al arroba, los gatos, vamos arriba ¡Ven! ¡Ven! Así haces todo el gato ¡Ya!